Hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Muy contento, mucho gusto en saludarte y de ser tu invitado en esta conversación. Ya sabes que sigo tu trabajo, te imaginaba ya una persona mayor, pero eres muy joven para apreciar expresiones artísticas, tanta historia del espectáculo. Felicidades. No, pues muchas gracias Pepe. Es un verdadero honor que usted me haga ese comentario porque realmente es algo que nos apasiona y yo creo que, al igual que usted, comparto el gusto por la buena música. Pero fíjese, hoy, esta ocasión, estamos, como le decía, muy honrados con su presencia y bueno, no lo voy a desaprovechar ni un solo minuto. Bueno, ahora sí que, como les digo a todos mis invitados, vamos a empezar por el inicio. Vamos a empezar porque yo siempre, a lo largo de mis cortos años de vida, he seguido su trabajo, he seguido lo que usted hace, todo lo que ha desempeñado y, sinceramente, pues aprecio mucho el que haya aceptado también estar aquí. Pero volvemos a lo mismo. Siempre he visto que entrevista a grandes personalidades, pero en esta ocasión me gustaría saber un poco de usted. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nace? Se me hace muy interesante porque hace tiempo también me mandó la foto de sus padres en una trajinera en Xochimilco. Curiosamente, la trajinera dice Lupita. ¿Si nos puede contar un poco acerca de sus padres? Yo creo que, bueno, mis padres son de Monterrey, de los retores. Mi padre está en Monterrey, mi padre, en un pueblo cercano que se llama Villaldama, Nuevo León. Mi madre todavía vive, mi padre falleció hace mil años. Y esa trajinera que decía Lupita es porque a mi papá, pues yo creo que no le alcanzó el dinero para que le pusieran el nombre de mi mamá, que mi mamá se llama Alicia. Esa foto fue tomada en la luna de miel de mis padres, que por cierto, fíjate que te voy a comentar la música de antaño y todo este tipo de investigaciones. Mi mamá fue muy amiga de Pepe Guizar. No sé si te suene ese nombre. Pepe Guizar, compositor mexicano, músico, ordinario. Y un director, pues nada más, nada menos que de la canción Guadalajara, ¿no? Guadalajara, Guadalajara. Entonces, él, como mi madre, trabajó en algún momento en la dirección, como asistente del director de una compañía que patrocinaba un show que se llamaba Así en la Tierra, pues mi madre conoció a él que era el director musical, que era Pepe Guizar. Guadalajara, surgió esa amistad y pues nada, viaje de bodas, el avión lo pagó Don Pepe Guizar a mis padres. Ese fue el regalo de bodas. Guau, qué interesante. Y fíjese lo curioso que muchos, muchas personas antes tenían acceso a los artistas de una u otra manera. Digo, era también más poca la población, pero qué bonita anécdota la que nos cuenta. En su caso, ahora que me cuenta que tenía una amistad con Pepe Guizar, ¿cuál fue su influencia? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias musicales? ¿Qué música escuchaba usted cuando era niño? ¿Cómo se desenvolvió? Bueno, recuerdo las primeras canciones que escuchaba fue una que se llamaba Mi corazón es un titano, que la cantaba Lupita D'Alessio. Y pero me tocó posteriormente ya con más conciencia, pues escuchar música de mariachi y escuchar mucha trova y música, que le llamo, pues como de protesta. Mucho Joan Manuel Serrat, mucho Alberto Cortés, este tipo de artistas. Por las noches poníamos una emisora de radio y en Monterrey, con mi mamá, nos salíamos al patio. Hacía mucho calor, Monterrey, pues ya sabemos que hace mucho calor. Entonces, como no teníamos aire acondicionado, pues nos salíamos al patio ahí al que nos diera el airecito y ponía un radio y ahí escuchaba, pues mucha música en ese entonces, pues de baladistas. Además, escuché bastante, pues todo lo que ponía siempre en domingo. Camino, Andro, escuché Leodán, escuché Juan Gabriel en su cine. Todo eso y pues por ahí mi mamá me iba recomendando, me iba platicando sobre la música ranchera. Me tocó escuchar pues algunas cosas de los hermanos Saisar, mucho de José Alfredo, Chabela Vargas, cosas así. Le, a usted que era de Monterrey, ¿no le tocó conocer a Piporro? Este, a Piporro personalmente me tocó verlo actuar. Francamente, no fui de él, pero me tocó ir a Palenque donde actuó el Piporro. Gran admirador soy del trabajo de Eulalio González Piporro. Primero, que pues digamos yo guardando las abismales distancias y que no se me ofendan. Un tipo doncheto en el sentido de que empezó. Pero claro, tuvo un ascenso distinto porque pues como tú lo sabes, Piporro era locutor y hacía un personaje, este, así se llamaba. Y lo contrataron cuando sale, ahí viene Martín Corona con Pedro Infante. Entonces ahí surge, sale el Piporro que ya era un artista de radio, ¿no? Exactamente, sí, de hecho él viaja a la Ciudad de México y es donde se empieza a desenvolver. Le dan el papel a Eulalio González y ya le ponen Piporro. De hecho, después de esa transmisión de radio es que se le queda el título. Y pues bueno, hasta la fecha. Y ahora que vamos a empezar a hablar de radio, como de estar en Monterrey, ¿cómo es que usted es su acercamiento a la Ciudad de México? ¿O dónde es donde empieza usted como acercarse a la radio? ¿Cómo se da eso? Porque pues mucha gente estudia y luego termina haciendo otra cosa. En su caso fue así. Sí, hombre, qué pena. Los menos indicados acabamos ahí. Bueno, ¿cómo surge esto? Yo, como ya empezamos, fui muy influenciado por la música. Me gustó muchísimo siempre las canciones. Y pues andaba yo ahí con la guitarra, sin saberle mucho, pero pues siempre queriendo interpretar canciones. Y pues como no me gustaba mucho la escuela, especialmente las matemáticas, me puse a estudiar mecánica, mecánica automotriz. Y estudié un poco y trabajé en el taller de un amigo que en ese taller pues reparaban coches y hacían alteraciones de máquinas, ¿no? O sea, en ese entonces que el árbol de levas tocó para arranques, ¿no? Para el cuarto de milla. O sea, trabajaba yo ahí, pero no era muy bueno. Me la pasaba más bien platicando, guitarreando. Me corrieron, lógicamente. Y pues, la verdad, era lo mejor que pudo haber hecho ese amigo por él y por mí. Entonces, mi papá ya no había qué hacer. Y como yo oía mucho la radio, era una gente que oía mucho el radio, y a un amigo de él, que se llama Pedro Arjul Ruiz, le dijo, oye, para ver de qué lo puedes acomodar. Él manejaba, él era el gerente de una asociación. Le dijo, oye, mi hijo, a ver, para ir, lo que sea, lo que pongas a hacer. Y pues, había ese puesto que es el operador de consola. Entonces, yo me dije, ok, pues aquí vamos a poner que aprenda a la consola y a poner discos. Empecé poniendo discos. Estamos hablando de 1985 y así fue como empiezo, poniendo discos, no andando. Y no era un trabajo así como que me hayan conseguido un trabajo de alcurnia. Era un trabajo literalmente de salario y de trabajar domingos y de trabajar navidades y de así. Entonces, pues, pero para mí fue lo máximo porque dije, bueno, aquí puedo trabajar, no lo puedo creer. En lo que yo más hacía en el día, oí el radio, pues esa vez iba a oír las canciones que yo estaba poniendo y me iban a pagar. Entonces, pues, ahí empieza, ¿no? Y empecé a ser mi amigo de los locutores. Yo admiraba mucho a los locutores y las estrellas que yo conocía. Desde afuera, de repente los conocía. Allá adentro, yo me diciendo, ¿qué fue? Empatándome con ellos. De ahí empecé a practicar y a insistir que me dejaran hablar en el radio, poquito a poquito, porque yo era una persona con mucha capacidad para hablar en público. Tuve que ir empezando poco a poco. A las 12 de la noche, la emisora en la que yo trabajaba, ella se llamaba, que se llamaba Radio Kono, en Monterrey, ponía música en inglés. Cerraba a la una de la mañana. Entonces, de dos a una, yo trabajaba poniendo grabaciones de otros locutores y poniendo música. Y a las 12 de la noche me dejaban a mí abrir el micrófono y decir la hora. Entonces yo me emocionaba mucho. Esto es Radio Cono y son las 12.05, 12.05, temperatura 20 calos. Y así empecé poco a poco. Se dieron cosas. Y pues a la par con eso empecé a tratar de componer canciones. Y empecé a ir saliendo. Empecé dentro del movimiento como locutor. Me tocó una etapa muy bonita que fue la música del rock en tu idioma. Entonces entrevisté a Miguel Mateos, a todos los enanitos verdes, a Radio Futura, a todas estas estrellas. Entonces, me acerqué poquito al mundo del regional mexicano. Ya en un radio, cuando faltaba algún locutor, me decían, oye, pues, éntrale. Y aplicaba ahí que a los dones. Ese tipo de artistas, porque era una emisora interesante. O sea, tocaba a los dones, tocaba a los que, pues, a Gerardo Reyes. Tocaba, obviamente, pues, a lo de ahí, lo local, que los varón de Apodaca. En ese entonces estaba empezando Bronco. Se tocaba Ramón Ayala, se tocaba todo esto. Sí, empezó fuerte el regional mexicano y tomó una fuerza impresionante. Digo, ahora se le dice regional mexicano. Antes, pues, eran boleros, música ranchera. Y los exponentes eran siempre, o sea, los grandes eran, en su momento, pues, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís. Ahora ya último, Vicente Fernández. Y sus derivados, ¿no? Un Luis Aguilar, etcétera. Pero ahorita mencionó algo bien interesante, la composición. Esa pregunta venía más adelante, pero en el caso de la composición, hoy en día, pues, ya hay un sinfín de videos y cosas. Hay otras personas como José Alfredo, que se les da de manera nata. Bueno, en su caso, ¿cómo fue o cuándo? Pues, bueno, primero, antes de contestarte, quiero enviar un saludo, un abrazo a toda la gente que me hace favor de saludar este chat. Gracias, gracias. Me emociona mucho. Les agradezco. No puedo concentrarme en los saludos personales. ¿Por qué me diste? ¿El que me preguntó? ¿El que me preguntó? El de la composición. Porque la canción que más me gusta de usted es la de Cuéntale, la de La Arrolladora. Ah, sí. Esa es mi favorita. Cuéntame. Cuéntame. Bueno, mira, empecé a componer. Yo creo que la primera vez que me rompí el corazón, quise hacer, o sea, me di cuenta que empecé como en mi mente a hacer una historia, ¿no? A eso hubo una novia por ahí que tenía dos novios. Uno de ellos era yo y yo, el otro tampoco. Estaba enterado. Entonces, de repente nos dimos cuenta los dos en el mismo tiempo y fue una cosa muy fea. Sobre todo cuando tienes 15, 14 años. Y de ahí compuse, creo que mi primer canción. No me acuerdo. Y así fue. Empecé a intentar componer. Después fue de seguir cantando, intentando con la guitarra, melodía, verso. En un principio, pues, un rechazo, ¿no? Después, poco a poco, empezaron a sonar un poquito mejor las canciones. Y el momento que yo recuerdo que más cuando ya empieza a sentirse como que yo tenía algo de capacidad para eso. Cuando me graba Liberación, la canción que se llama Ese loco soy yo, que fue una colaboración con un compa que se llama José María Lobo. Entonces, cuando surge eso, ya empieza a sonar ahí un poquillo en el mundo de Don Servando Cano y todos estos representantes. Empieza a sonar de que yo componía canciones. Surge una canción que hice también para los humildes, que se llama Palarrasa del Barrio. Y luego, pues, de ahí. De ahí nos hacía poco. Junto con Tomás Rubio, creamos algo que se llama El Mora. Que fue un personaje de un niño de barrio, muy aventurero. Y, pues, empezamos a hacer paro. Entonces, muchas de esas películas yo las escribí, junto con Tomás, una es el solo, pero una gran parte del repertorio fue... Entonces, así es como empieza el asunto de la composición. Sí, ahora, por ejemplo, alguien que también yo he seguido mucho. Digo, porque, pues, el tema de los artistas del siglo XX siempre para mí ha sido relevante. Pero, pues, no, eso no significa que tenga que estar todo el tiempo allá, ¿no? Alguien que también últimamente compone y que también lo sigo mucho es a Francisco El Gallo Elizalde. Ah, muy bien. ¿Así compone bonito el borro? Claro. Sí, y es este... Ya hasta Alejandro Fernández le grabó por ahí. Vi que también cantaron en un evento. Entonces, pues, qué bueno que esas canciones, pues, también formen parte del cancionero mexicano, ¿no? Como antes se le solía decir. Ahora usted, que lo ha vivido desde adentro, en la radio, ¿cuándo empieza a declinarse? Porque, pues, también las redes sociales han arrasado prácticamente con todo. ¿En qué momento empieza a declinar la radio? Bueno, yo creo que son varias circunstancias las que van sumándose a que la radio sea menos escuchada el día de hoy que... Una, pues, el que... ¿Cuándo empieza esto a pasar? Yo creo que será hace unos 10 años empiezan plataformas como Pandora a darnos... Bueno, antes ya había la oportunidad de contar en el coche esos famosos USB y que traían mil canciones, ¿no? Entonces ya la gente, pues, ya en lugar de estar esperando su canción en el radio y que le pusieran comerciales, pues, es como ahora Netflix, ¿no? O ahora, cuando surgen todos esos DVR, es... No me importa qué horas quieras poner el programa, yo lo veo cuando yo quiero. Eso hizo... Fue una de las... La parte musical... Este... A la gente empezamos a consumir más la música, pues, sin esperar, que ahora se les antojaba ponerla. Si no, ya teníamos el control, el poder. Y entonces, de esa manera, empieza poco a poco a perderse esa necesidad de escuchar. Porque la música, pues, es una necesidad y entonces ya podemos empezar a llenar esa necesidad de otras maneras. Entonces, empieza eso y, por otro lado, porque en muchos sentidos es compañía también, ¿verdad? Entonces, cuando podemos estar platicando con personas a larga distancia, en cualquier momento, estar, pues, chateando con alguien, y luego y ahora con los podcasts, pues, ya dices, quiero sentirme acompañado, pues, déjame escucho a la cotorriza, ¿no? Siento que son mis amigos, puedo mandar incluso una carta. Entonces, se empieza a romper esa necesidad de tener... O sea, la necesidad de la compañía la tenemos, pero la podemos empezar a cumplir de otra forma. Básicamente, es lo que ha pasado. La radio seguirá siendo relevante. Piden la que seamos capaces de ser compañía para la gente, ¿verdad? Sin embargo, la gente de la radio, las personalidades de la radio, también están ya en las redes y están haciendo sus podcast. Es difícil, lo tiene difícil en este momento la radio. Sí, ¿no? Y ha tenido relevancia, como usted dice, siempre. Realmente, desde la XCV, la XLW, ¿no? O sea, la voz de América Latina. Y es impresionante la gente que desfiló por ahí. Y no nada más cantantes rancheros. También, por ejemplo, está el caso de Cricri y un sinfín de tríos y gente... No, Agustín Lara, ya me llegó a trabajar. Tuve la fortuna de trabajar en el año 1991 en Ayuntamiento 52. Es un edificio, Ayuntamiento 52 y 51 es el mismo edificio. Pero el Ayuntamiento 52 es la que abrían. Ese era el domicilio. El domicilio, digamos, postal. Y ahí estaba el estudio Azul y Oro, el estudio Sol y Plata, donde el estudio... Los estudios donde se hacía La Hora Azul de Agustín Lara, bro. O sea, me tocó vivir ese espíritu donde llegaron a... Donde era secretaria Lola Beltrán y después se hizo cantante. Donde fueron a tocar puertas tantas figuras entrañables. Llámese Pedro Vargas. Toda esta gente, como dices tú, Cricri, con su programa. Entonces, me tocó vivir, estar entre esas paredes donde surgieron, donde se escribió mucha historia. Se escribió mucha historia donde los locutores eran artistas. Realmente, para ser locutor había que ser un tipo muy culto. Obviamente, voces, cultura general, muchas características tan fuerte para la gente de un micrófono. ¿Verdad? Entonces, fue una época que... A mí no se podía vivirla, pero pues somos amantes de esas memorias. Y es una cosa muy emocionante. Me tocó tocar el Silo 1, el King X, el W. Ah, sí. Hola, sí. Desde México. Sí, no, pues este... Ser programador de la XCX en algún momento. Pues bonito, bonito, ¿verdad? Porque yo todas esas cosas las escuché por mi mamá. Me hablaba de esa época y de las películas. Y pues era muy impresionante, ¿no? El saber que las canciones, pues las cantaban todos. Pues porque si el que era el famoso era el compósito. Los demás eran intérpretes, ¿verdad? Pero era, es por ejemplo, Agustín Láez, Pedro Vargas, Toña La Cigra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, este... Y entonces, pues estaba pensando... Cuando sale la luna de José Alfredo, la cantaba Lucha Villa, la cantaba Pedro Infante, la cantaba... Porque iban al programa de radio en vivo, porque los discos no existían, pero no era fácil tenerlos. Entonces iban a cantar en radio. Sí, de hecho, hay una anécdota bien interesante. Aquí es la gente que está... Mi público ya está un poquito más acostumbrado, ¿no? A lo mejor aquí hay personas que sí se identifican. Por ejemplo, Miguel Aceves Mejía comentaba y se quejaba porque él primero grababa una canción y luego a Pedro Infante le gustaba y le decía, venga para acá la canción. Y pues con Pedro Infante era el trancazo. Y realmente, o sea, durante mucho tiempo la radio, esos artistas acapararon. Por ejemplo, yo todavía... Hay videos de Pedro Vargas a inicio, yo creo, de los ochentas con Vicente Fernández. Entonces, son nuevos, fueron unos monstruos. Yo creo que esos artistas... Bueno, si mi proyecto también ha crecido tanto, realmente es porque la gente vincula a esa época con un sentimentalismo, ya sea sus abuelos, sus padres, en su casa, por ejemplo, su mamá. Entonces, por eso a veces llama tanto la atención. En el caso ahora de la música ranchera, pues ahora falleció su último exponente, el más grande, para mi punto de vista. Digo, el bolero en un tiempo también declinó, el tango, ¿no? Géneros así. ¿Qué cree usted que pase ahora con la música ranchera? Mira, yo pienso que la mujer ranchera, el bolero, yo lo veo regresando un poco, con gente como los dos carnal. Hablando del bolero ranchero, un bolero así romántico, como con las guitarras, como el estilo de los Panchos y los Dandis, esa onda, lo veo muy difícil. Pero como ritmo, el bolero, hay intérpretes por ahí, en las cosas que son boleros populares. Y este, la canción ranchera, es difícil que el lenguaje, que esas atmósferas así más bucólicas vuelvan a ponerse de moda, porque son muy, sí están muy alejadas de este momento. Mi esposa, Enrica, si pudieras mandar, le hice decirle que estoy en una transmisión en vivo. Bueno, entonces regresamos a que ya canciones como El Aguadero y ese tipo de música, difícilmente volverán con esas historias de tenerse de moda el día de hoy. Los ritmos y las emociones de amor, yo sí creo, sí, sí creo. A mí me tocó una época en que ya no se escuchó la música ranchera, digamos las canciones de, no estaban de moda las canciones ni de José Alfredo, ni de Juan Paisa, ni de... y todo tipo de autores. Y de repente se pusieron de moda, porque los varón de América grabaron El Cielo Rojo, Pa' que sientas lo que siento. Este tipo de canciones, cuando nadie lo quiera, y jóvenes, yo era joven en ese entonces, pues las escuchábamos. Volvimos a empezarlas a cantar, a ver qué onda. Entonces, yo tengo la esperanza de que gente como Cristian Nodal, por ejemplo, y pues de repente se grabe un disco de clásicos, como Luis Miguel grabó los romances, pues que Cristian cante unas cosas de aquella época, que gusten y que los jóvenes las abracen como pasó, repetimos, con música, con boleros cubanos, y todo esto de lo que hizo Miguel, ¿no? Claro, sí, de hecho, al inicio, pues Luis Miguel, e incluso no tan al inicio, recientemente Luis Miguel grabó un disco de también puras canciones de José Alfredo, Cuando sale La Luna, y Alejandro Fernández también, pues también recién cuando empezó, trajo también algunas de Agustín Lara. Realmente, como usted dice, es muy complejo, y luego los artistas de ahora cantan esas canciones, y la gente se los acaba, o sea, también no es tan fácil que el público los acerte, porque precisamente tienen esa idea de los grandes ídolos, ¿no? Pero pues, alguien que también, Ángel Aguilar, por ejemplo. Ah, Ángel Aguilar canta hermoso, y yo creo que ella es una de las personas que ha estado acercando a la gente joven, a música muy buena, cantó La Viquina, no, La Viquina no, La Yona. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sin duda. Cielo rojo. Es una buena referencia, Ángela, como una posible promotora, por decirlo de alguna manera, o rescatista de grandes obras de la música, por supuesto que sí. Yo creo que pueda suceder. De hecho, en mis treinta y poquitos años que tengo dedicándome, o estando dentro de la radio, la industria de la música, nunca había estado tan escuchada la música de mariachi como en este momento, de plan de cambio, porque ni gente Fernández sonaba en el radio. La verdad, la verdad, después, fuera de sus etapas, de sus olas así importantes, como esta última de Joan Sebastián, y como también la anterior, de la época de Martín Urieta, cuando Quede Raro Tiene, Mujeres Divinas, no sonaba tanto en la radio la música. Entonces, creo que está pasando por un buen momento en la música de mariachi, y esperemos que la gente la acerque, y, pues, no sé. Sí, definitivamente. Igual también cuando cantó Ángela, la de La Llorona, de Chabela Vargas, pues también fue un trancazo. Dos preguntas para terminar, mi querido Pepe. La primera es, ¿hoy es más difícil encontrar un talento, o es más fácil? Antes, pues, tenían que ir a tocar piedra, a tocar las puertas, y hoy, pues, hay un exceso de cantantes, músicos, ¿es más fácil o es más difícil? Bueno, creo que es... Yo a veces digo, lo bueno del internet es que cualquiera puede exponer su música, y lo malo es que cualquiera puede exponer su música en el sentido de que, pues sí, es más fácil para ti, que eres cantante, que la gente te conozca, pero es igual de fácil para todos. Entonces, hay muchos talentos, y hay que trabajar bastante, hay que trabajarle. Pero sin duda, sin duda, hoy es más fácil que antes. Era muy complicado, realmente, poner, que te recibieran, disquera, y sobre todo, que hoy, ya no, depende todo, de una persona, en una disquera, y si se le antojaba, grababas, y si no se le antojaba, no grababas nunca. ¿Verdad? O alguien de una estación de radio, que decide que, que si te toca o no te toca. Hoy, si tienes algo, y trabajas un poquito, se va a ir haciendo viral, y lo puedes hacer. Creo que el día de hoy, es más fácil, si tienes talento, triunfar en la música. Sí, definitivamente, sí. De hecho, algo que yo siempre le comento aquí, a la gente, donde subo Paws, y cosas de Pedro Infante, que soy un fan, de Hueso Colorado, de Pedro Infante, es que, realmente, Pedro Infante, tenía mucho talento, o sea, fue un astro, pero estuvo en el momento, indicado, con las personas indicadas, en el tiempo indicado, con los productores indicados, y eso lo llevó a que fue un, y también se murió en la época, en el año, donde ya iba para abajo el cine. Pues sí, por supuesto, fueron, fueron, muchas cosas, las que, las que, se alinearon muchos astros, es que también hay que estar donde pasen las cosas, ¿verdad? O sea, tú me dices, oye, yo para, para, que, cuando era el locutor, pues, trabajaba en la radio, empezaba, haciendo, favores, lo que sea, diciéndole la hora, y poco a poco, me fui acomodando, en cambio, a lo mejor había gente, ya, que llegaba queriendo trabajar, y teniendo familia, y quería, que le pagaran bien, que le pagaran experiencia, y a la bola, y trabajábamos gratis, y de la forma, me he hecho gratis. Entonces, surgen cosas, y luego ya después, yo trabajando en la radio, pues, los artistas, los saludaba, oye, este casetito, oye, escúchame, a ver si te gusta, entonces, pues, hay que ponerse donde las cosas, están pasando, si no, 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 es más complicado, es más complicado, yo en mi vida he pedido trabajo, ni he hecho una prueba, desde el locutor, yo siempre pensé, el día en que yo haga un examen, bueno, y también para ser locutor, sí, en la Secretaría de Educación Pública, un examen de Cultura General, idiomas, etcétera, 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 pero, en una radio, pues, siempre estando ahí, pues, no hay más, y poco a poco me fui, aprendí, ¿verdad? Pero, también tiene mucho que ver, ese asunto, que, hay tanta gente, y, o, no se caracteriza por ser el lugar, donde más pagan, pues, es difícil, ya mayor compromisos, dedicarse a la radio, porque, este, pues, porque si no sabes, no te van a pagar mucho, y, ¿cómo vas a hacer si no has trabajado? Entonces, es un peor. Sí, es una contradicción, para despedirnos, mi querido Pepe, después, yo sé que faltan muchas cosas más, vienen cosas más, y seguirán viniendo cosas más para usted, ahorita, pues, es una persona que, todo el mundo lo conoce, y tiene una trayectoria impresionante, en cuanto a, lo que le, realmente lo que le gusta hacer, que platica con, con quien sea, ahora los premios de la radio son impresionantes, me tocó estar en el de Guadalajara, me parece que en 2019, fue en el Telmex, y, después de conocer a tantas personas, tantos artistas, hasta ahorita, ¿qué es lo que le deja? ¿Qué es lo que más le ha dejado? Pues, es un admirador de su talento, y, pues, pues, no sé, me, me alegra, creo que, aprendo a escuchar, porque muchos de los artistas, pues, quieren estar hablando de ellos, y, pues, uno le toca escucharlos, ¿no? O sea, sobre todo, así, muy grandes, hay gente, por ejemplo, no le gustaba estar con Joan Sebastián, y a mí sí, porque me, porque yo era tan admirador, que yo, yo me callaba, y quería escuchar, escuchar que platicaba, que un poema, que esto y lo otro, en cambio, hay gente que a lo mejor no son fans, y decían, ay, y nomás está hablando de él, entonces, así como él, pero, pues, o sea, no puedes ser una persona normal, es que, ex, sensibilidad, tienes, pues, eres alguien que es de lo normal, y uno tiene que aceptar, y, esos personajes, no, son iguales a los demás, o sea, entendamos que no es así, el apoyo, o sea, hay, miles de contadores, de ingenieros, de abogados, etcétera, compositores, buenos, hay pocos, entonces, pues yo, yo los entiendo, y los escucho, y aprendo eso, o sea, he aprendido, pues eso. No, pues muchas gracias, muchas gracias Pepe, y pues, para mí es un placer tenerlo aquí, realmente, le digo, muy aparte del proyecto, que es esto, pues, como el nombre lo dice, ¿no?, el historiador, y me gusta escuchar a las personas, y más, cuando han tenido una influencia en mí, yo desde que, estoy chavito, veo su programa, y, y ahí lo andamos correteando, y siguiendo, y pues bueno, me da mucho gusto saludarlo. Sigamos con estas conversaciones, yo estoy abierto a esto, me encanta, es el tema que más me gusta, es el tópico que más me encanta, y, este, cuando, hay un tema, ya sabes que aquí estoy, y te felicito, pues, sigo tu contenido, y seguiré pendiente, todo lo que sacas, y te mando un abrazo muy grande. Ya está, muchas gracias, muchas gracias Pepe, y gracias también a la gente, que aquí se estuvo conectando, esperen al próximo invitado también, y pues esperemos verlo también usted, por aquí otra vez. Saludos, muchas gracias, un abrazo, saludos. Bye bye. Ahí está, pues para toda la gente que se conectó, muy buenas noches, y nos vemos en la próxima, su amigo, el historiador. Gracias.